Año del 76 Muy bien lo tengo presente Cuando encontraron la muerte El síndico y el presidente Fueron de Cuanac, Guerrero Distrito de Zaragoza A Chiago y Singo salieron Y no pensaban tal cosa A Chiago y Singo llegaron Los recibieron con gusto Al juzgado los llevaron Para tratar sus asuntos Los Najeras agraviados Tenían cuentas muy pendientes Se las estaban guardando De Cualac los presidentes Jerónimo y Caritino Se les fueron como rayos Enfrentándose al destino Como dos valientes gallos Las balas que dispararon Al síndico dieron muerte Y luego se acribillaron Pero con el presidente Y un saludo Y un saludo Para toda la raza De Chiago y Singo Guerrero ¡Compa! Jerónimo malherido Lo sabe toda la gente Que huyeron con Caritino Matando a los presidentes Que ya estén allá en la gloria Y recen al terminar Él es como una historia Y que descansen en paz Iba montado en su cuaco Lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella Recordaba que en su encierro Informaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún difunto Apurando a su caballo Con las escuelas de hierro Iba llegando al corral Estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Porque le mamó el becerro Casi llegando a su rancho Macario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo Con el cuchillo en la mano Sentía que le hervía la sangre Le cortó los dos Al vato y al perro Le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue Macario se fue pa'l cerro Año del 74 El 12 de abril presente Murugó Cuellar Saavedra Que fue un hombre muy valiente Lo traicionó su destino Le llora triste su gente Comenzó a formar su hogar Ya tenía un heredero En Ciudad Nezahualcóyotl Fue policía patrullero Matando en defensa propia En su deber fue sincero Cumpliendo con su servicio Por cierto un viernes santo A las once de la noche Se encontró con dos matones Se agarraron a balazos Eran de los más cabrones Con un balazo en el pecho Hugo así les disparó Dejando a uno malherido Y otro muerto se quedó Subiéndose a su patrulla Hugo muerto se quedó Triste lloran sus amigos Y también sus compañeros Lo llevaron escoltando Compañeros patrulleros A sepultarlo a su tierra La listaquilla guerrero Voy a cantar un corrido De uno que era marihuana Que se cogió a su madrastra Y a la mujer de su hermano Su padre se lo decía Hijo te vas de la casa Porque al paso que tú vas Vas a acabar con la raza El marihuana lloraba Y a veces se sonreía Decía padre no me voy Porque me falta mi tía Entonces dijo su padre Ya me voy a la chingada No vaya a hacer que este loco Me vaya a dar mi forzada Si pasas por Acapulco No te vaya a equivocar Cuídense del marihuana No se los vaya a violar El marihuana salió Antes que se hiciera tarde Y a las afueras del pueblo También se cogió a la comadre Si quieren a su madrastra O a una prima hermana Una cosa recomiendo Fúmense la marihuana La marihuana es muy buena Fumándola de a poquita Porque fumándola mucho Hasta los jotos se quita Si no encuentras marihuana Yo se los voy a decir Vayan con los de guerrero Y cómprenle un cinco mil Ya me voy a despedir Con mi sombrero en la mano Cuídense la humanidad Que anda suelto el marihuana Voy a cantar un corrido A los que me están oyendo Les diré lo que pasó En mi estado de guerrero Mataron a Chanteluna Por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco Feliz el chante paseaba Le tocó la mala suerte Que matarán a barajas La muerte se la cargaron Porque el gobierno lo odiaba Cuando estaba en el palacio Lo quisieron desarmar Le pidieron la pistola Él no se las quiso dar Le dice Mario Martínez Nada te puede pasar Al salirse del palacio El chante a Manuel le dijo Me llama el gobernador Quiero que vayas conmigo El que se iba a imaginar Que lo llevaban cautivo Tomaron la carretera Con rumbo a la capital El señor don Marcos Luna Se los quiso ir a quitar En el pueblo de las cruces No lo dejaron pasar Marcos Luna Marcos Luna imaginaba Que el chante iba caminando Al llegar a Mazatlán Ya lo estaban esperando Setenta y dos federales Se lo estaban disputando El chante se hizo pa' atrás Y la pistola sacó Del cuello agarró a Martínez Cinco balazos le dio Se le iba Nico González La cara le atravesó Sonó la metralladora Y el chante se le enfrentó Tirándole desde el coche Donde el patotas cayó También al chante mataron Porque el parque le faltó Qué triste llega la fecha No quisiera recordar Cuando pasó la tragedia En el pueblo de Cualac Mataron al presidente Vecino de ese lugar Era un once de mayo El dos mil cuatro corría El presidente de Chalta El presidente de Chalta Aquella tarde asistía A la feria de Cualac Que una invitación tenía Como a las diez de la noche Como a las diez de la noche En el baile se encontraba Tomando con sus amigos Cerveza y vino le echaban Más nadie se imaginaba Lo que más tarde pasara Más nadie se imaginaba Ya casi de madrugada Dijo voy a echar el agua Dicen que paso al curato Por vendiendo a los que estaban De pronto que sale el cura Pa' ver de qué se trataba Empezaron a pelear Como dos valientes gallos Cuando llegó el auxilio El cura había disparado Hiriendo también a su hijo Del presidente nombrado Música Sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Más de pronto mi suerte ha cambiado Música Y de pronto me vi entre gran gente Música Vi a esa gente fingirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Música Y su tumba es el mismo agujero Música Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Prendiendo la mano al amigo Música Pero al rico jamás me le humilló Música Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Música Soy cabal y sincero testigo Yo he labrado mi propio destino Yo le pierdo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Música Ya llegó la cal y piedra Y aquí me tienen ahora No me crean como cualquiera Ni tampoco soy malora Dirán que soy de primera Pero mi bolsa no llora Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden Del albañil algún día Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para Y el dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Aquí se apaga el cantil Señores hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Para hacer gasto al barril Los seis días de la semana Música 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 Música